... ... ... ... ... ... ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Pues ha sido bonito sentir el apoyo del representante de todos los cordobeses y sentir también el apoyo de la representante de la cultura andaluza en torno a las cofradías. Y es cierto que necesitamos ese apoyo, esa ayuda en la restauración de tan importante patrimonio y, bueno, parece que efectivamente soplan nuevos tiempos en Andalucía y en Córdoba. Pues si te parece, querido compañero, volvemos a la Plaza del Triunfo, donde nuestro compañero José Juan Jiménez Huerto tiene a otro invitado. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Descansos, en comunión con la tierra, reciben la sabia que le da la fuerza en su subida de Calvario. El silencio domina la madura del viernes santo, silencio sólo roto por las aetas centenarias, o los cantos del todo de la vida. Una larga y fría noche, con los pies desnudos, el frío lo domina todo, el frío y el silencio. Pues es tiempo de meditación, de oración, de ruegos y promesas falladas. Yo, Poncio Pilatos, presidente de la inferior Galilea, aquí en Jerusalén renté, por el imperio romano, dentro del palacio de mi presidencia. Juzgo, sentencio y pronuncio, que condeno a muerte a Jesús, llamado por la plebe nazareno y de patria. Galileo, por hombre sedicioso y contrario a la ley de nuestro Senado, y del gran emperador, Tiberio César, y del gran emperador, Tiberio César. Conclavos, ausanza de reo, porque aquí, juntando y congregando cada día, muchos hombres pobres y ricos, no han cesado de remover tumultos, por toda Judea, haciéndose llamar hijo de Dios y rey de Israel. Jerusalén, amenazable, con la ruina de esta tan insigne ciudad, de Jerusalén, y del sacro templo, de Salomón, mando, al primer centurión, llamado Quinto Cornelio, que lo lleven, por la dicha ciudad, de Jerusalén, a la vergüenza, ligado, así como está dotado, por mi mandamiento, y sea de impuesta a su vestidura, para que sea conocido de todos, y en la misma cruz en que ha de ser crucificado, que de su cuerpo colgado, en medio de dos ladrones, que a sí mismo están condenados a muerte, por hurtos y homicidios, que han cometido, para que de esta manera, sea ejemplo de todas las gentes y marechores, quiero a sí mismo y mando, que después de haberle llevado así entre todos, por las calles públicas, a este marechón, lo saquen de la ciudad, por la puerta apavorada, la que ahora es llamada, Antoniana, y con voz de pregoneros, que digan todas estas culpas, en esta es mi sentencia expresada, que le lleven, al monte que le llaman calvario, donde se acostumbra a ser y ejecutar justicia, a todas las personas, marechores y fascinerosos, y allí fijado y crucificado, en la misma cruz que llevaré, como arriba se dijo, que de su cuerpo colgado, entre los dichos dos ladrones, y sobre la cruz, en lo más alto de ella, se ha depuesto, el título de su nombre, con las tres lenguas, que ahora más se usan, conviene a saber hebrea, griega y latina, y que todas y cada una de ellas diga, este es Jesús Nazareno, rey de los judíos, para que todos lo entiendan, y sea conocido de todo, quiero a sí mismo, y mando, su pena de perdición, de bienes, y de la vida, y de rebelión, al imperio romano, que ninguna, otra persona, de cualquier estado, que sea, o condición, se atreva, temerariamente, a impedir, la dicha, mi justicia, por mi mandada, pronunciada, pronunciada, administrada, y ejecutada, con todo rigor, según los decretos, leyes, romanas, y hebrea, año, de la creación, del mundo, 5,535, 5,533, 5,536, 5,533, 5,553, ¡Suscríbete!